¡Mirá armadito! ¡Esa entró! Tu codo en punta cuando entran, Nico. Y el upper va, el upper va, ¿eh? ¡Mirá armadito! Tranquilo, tranquilo. ¡Está todo cortado, Nico! ¡Mirá armadito! Anticipá cuando patea, Nico. ¡Oi! ¡La mano adelante en la cara! ¡Eso, eso! Cubá con la mano delante en la cara, Nico. ¡Métele un rollazo en la cuádrice, Nico! ¡Un rollazo en la izquierda! ¡Ahí va, ahí va! ¡Métele otro cuádrice! ¡Escupe local! ¡Escupe local! ¡Miráme, Nico! ¡Métele la izquierda en punta! ¡Métele la izquierda en punta y en juego! ¡Sos rápido, papá! ¡Bien! La mano delante de la cara. La mano delante de la cara, Nico. ¡Vamos, pa! ¡Ganás un montón! ¡Ganás un montón! ¡Lo molestás! ¡Nico, Nico! ¡Le cortás la respiración! ¡No puede más con esa nariz! ¡No puede más con esa nariz! ¡Le está dando aire, Nico! ¡Le está dando aire porque quieren ver un espectáculo! ¡No puede más con esa nariz! ¡No puede más con eso! Izquierda interna, derecha en punta. ¡Ahí va! ¡La mano a la cara! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Tenelo ahí! ¡Tenelo ahí! Una rodilla cuádricep. La izquierda te la tiene suelta. Te está habilitando la rodilla izquierda, Nico al cuádricep. Bien, sigue sumando la rodilla Tu rodilla izquierda del cuadro Y se va a fondo, a fondo Antes que te la traves Ahora Vamos Nico Esa nene Esa nene Ahora Bien, bien ¡Ven a bajar! ¡Van a tener! ¡Van a tener! ¡Nico esa! ¡Van a tener, tánico! ¡Van a tener, tánico! ¡Oe! ¡Oe! Sigue sumando tu rodilla ¡Vamos! ¡Rodilla! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!